Este fin de semana, el excarcelado político William Balmaceda cumplió un mes de recibir constante hostigamiento policial y esta vez las autoridades le llevaron una cita para que se presente al Distrito 6. Por este medio estoy denunciando el asedio constante y el acoso constante por parte de la Guardia Orteguista. Hoy estaba asediando y asechando mi hogar desde hace más de un mes. El día de ayer se apostaron en mi casa y nuevamente el día de hoy también. Ya pues el día de hoy me citaron para presentarme el día de mañana a una entrevista o a una investigación. Yo no sé bajo qué argumentos, yo les pregunté bajo qué argumentos me estaban investigando o cuál era la cosa. La situación pues es que me dijeron que tenía que presentarme, si no era desacato y me podían venir a traer, yo iba a dar preso, no tenía permiso de salir a la calle y mucho menos pues entonces cualquier cosa que me pase, culpo al gobierno del señor Ortega Saavedra y seguimos resistiendo y seguimos pidiendo la libertad de los secuestrados políticos. Viva Nicaragua Libra. William Balmaceda no es el primer excarcelado quien denuncia acoso policial. En horas de la mañana de este lunes, Bayron Estrada fue retenido por agentes policiales, sin embargo, minutos después fue liberado bajo amenazas, manifestaron sus familiares. Para Noticias 12, Castalia Zapata.